Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, pasamos ahora al segundo segmento. En este momento vamos a hablar de la recién conformada por completo Corte de Constitucionalidad. Hace apenas unos minutos, quizás una hora, se suma a la integración de la Corte los últimos dos designados por parte del organismo ejecutivo. Y para eso tenemos a dos opiniones calificadas en suficiencia. Uno es el licenciado Luis Fernández Molina, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias por estar por acá con nosotros, licenciado. Y el licenciado Roberto Villera, expresidente del Centro de Defensa de la Constitución. Licenciados, muy buenas noches y bienvenidos. Gracias por estar por acá. Gracias a ustedes. Bueno, yo creo que como primer punto es imposible evadir la pregunta. ¿Cómo ven ustedes la integración de la Corte? Al margen quizás de las calidades de los profesionales, creo que vale la pena hacer un análisis en los procesos de selección. Sobre todo el del Ejecutivo, que es el último en su orden, ¿no? El tema de transparencia y demás. Licenciado Fernández. Yo creo que no hay un aire satisfactorio. Todo este esfuerzo de a mediados del año pasado, realmente esperaban unos aires más oxigenados, unas brisas nuevas. Realmente este sistema de elección mantiene varios filtros perversos. El primer filtro perverso, yo lo digo claramente, habemos 22 mil abogados. Y en las listas, en una vía 17, en otra 27, en otra 31, y uno se pregunta dónde están los demás abogados. Las universidades, la San Carlos, la Andiva, la Marroquín, la Mariano, se han empeñado en formar buenos juristas. De esos 22 mil los hay. ¿Por qué siempre los mismos listados? O sea, ese primer filtro perverso opera, funciona y mantiene los viejos engranajes. Yo le hablé a muchos abogados, ¿y por qué no presentaste papelería? ¿Y para qué? ¿Para qué digan sobre un ingenuo o un quijote si yo sé cómo opera el sistema? En ese sentido, opera, funciona ese filtro. Hay cierto mercado cautivo para determinados grupos en esto. Yo no estoy diciendo que sean malos juristas quienes han sido electos. Estoy diciendo que el sistema mantiene su dosis de perversidad. Es bastante limitante, no permite. Hay muy buenos juristas, uno de ellos, y menciono el nombre, Carlos Rafael Rodríguez Serna, fue de los pocos que se atrevió a presentar. A riesgo de que lean Quijote sin lanza, pero ahí está Carlos Rafael, a sabiendas de que no iba a tener ninguna posibilidad, siendo un excelente jurista. Roberto Villeda, de las cinco entidades que eligieron magistrados, ¿qué proceso es el que usted ve más transparente o satisfactorio? ¿Y cuál es el que ve menos deseable? Bueno, hablar de procesos transparentes es un poco difícil, ¿verdad? Porque cada una de las instituciones o organismos tiene su propio procedimiento. En este último procedimiento, en esta última ocasión, se trató de aplicar las normas de la ley de comisiones de postulación para la selección de los candidatos. Anteriormente eso no se aplicaba y era una elección muy discrecional la que hacía el presidente, la que hacía la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior Universitario y la Asamblea del Colegio, etc. En esta ocasión sí se trató de que fuera transparente. ¿Y se logró? Bueno, de alguna manera sí vimos a la sociedad civil participando en el Congreso, haciendo algún monitoreo también en la Corte Suprema de Justicia. En la Asamblea del Colegio de Abogados es muy difícil porque la cantidad de agremiados es sumamente amplia, ¿verdad? No solo en la capital, sino que en el interior del país. Eso ha cambiado mucho en los últimos años. Cuando se emitió la Constitución y se establecieron las normas para la selección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, allá en el año 85 éramos 5 mil abogados los que habíamos en el foro. Hoy hay 22, 23 mil abogados. Entonces eso cambió mucho. Yo creo que el proceso, dentro de sus limitaciones, se dio de la mejor forma y cada quien actuó como mejor le parece. Yo no puedo dejar de preguntar algo. Con lo que nos ha enseñado el Congreso, esta octava legislatura, la percepción en cuanto a un representante de esa estructura en el más alto órgano constitucional de este país, ¿cómo podemos verla en un grado, tal vez no de legalidad, pero sí de legitimidad frente a la deuda que nos está dejando el Congreso con las últimas actuaciones? Mire, yo creo que la luna de miel con el Congreso ya se está acabando y el único que mantiene el romance es Mario Taracena. Porque realmente ya con esta elección, no es que sea mala la persona, pero faltó transparencia. ¿Se refieren a la elección de Gloria Porras? Sí. Cuando llegan a aquellos acuerdos de más de 140 diputados, eso despide mal olor. Hay algo raro, dice uno, ¿qué pasa ahí? Y salvo también de una llamada desde la embajada, ¿no? Creo que ha trascendido que lo han desmentido, pero parece que hay una postura en ese sentido. Los diputados están para debatir y para tener posiciones diferentes. De eso se trata el abanico ideológico que integra el Congreso. ¿Y dónde está ese ideálogo? ¿Dónde está el debate? ¿Dónde están las posiciones y candidatos diferentes? Como digo, no es una buena señal ese tipo de concurso de 146 diputados. Aclaro, no digo que la persona no sea buena, ya se desempeñó. Es otro tema. Los métodos de elección. Y hablaba el licenciado Villeda en el sentido de que las leyes de comisiones de postulación, ¿para qué las tenemos? Hay unas calificaciones, unos punteos que no sirven de nada, más que para mantener entretenidos a los comisionados. Porque a la hora de elección, ah, bueno, es solo referencial. Entonces, ¿qué jueguito estamos jugando realmente? Señor Villeda, Henry Comte Velázquez y Dina Ochoa son los últimos nombrados y fue por el Ejecutivo. ¿Qué le dicen estos nombres a usted? ¿Si le dicen algo? ¿Y qué opinión tiene de la designación que dejó el presidente hoy para jueves en la noche? Yo desconozco los criterios que inspiraron al presidente para nombrar a esos colegas y no quisiera entrar a calificarlos, ¿verdad? Van a ser magistrados, mis casos van a llegar a la Corte de Constitucionalidad. ¿Quién quiere pelear con mi cocinero? Sí, espero que sean capaces y que sean dignos de la confianza que se ha depositado en ellos. Yo miro que esta Corte de Constitucionalidad tiene retos muy importantes. O sea, se viene la presión por la Asamblea Nacional Constituyente. Ese es el gran reto de esta Corte de Constitucionalidad, la que va a tomar posesión, ¿verdad? Porque los políticos quieren reformar la Constitución y quieren hacer una reforma integral de la Constitución, lo cual no es permitido por el título séptimo de la Constitución. Entonces, ahorita habrá que ver si ese proceso de reforma constitucional lo logran encaminar los políticos para donde quieren y si instalada una Asamblea Nacional Constituyente llegase a declararse soberana, cuál va a ser la actitud y cuál va a ser el criterio que van a manejar estos magistrados. Porque ese, para mí, es el gran reto. ¿No le parece que el gran reto son los grandes casos de corrupción que inevitablemente terminarán en la CC? Pero esos casos ya están encaminados. O sea, ahí donde hay inconstitucionalidades, ¿verdad? Ciertamente, cuestiones procesales podrán haber enmiendas en cuanto a lo que es el trámite del proceso. ¿Y el sustento del caso vía amparo? Es decir, ¿el buscar el propio abrigo del amparo traer para abajo el proceso? Bueno, siempre la Corte de Constitucionalidad es la segunda instancia y la instancia definitiva para esos procesos. Hemos visto, por ejemplo, el caso de Río Montt, cómo ahí se empantanó algunas veces, algunas veces abrieron puertas para que continuara el trámite. Pero sí, es importante ese tema. Pero para mí el gran reto es la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo ven ustedes, o licenciado Fernández, que cada paso que se da en el ejercicio del poder ejecutivo de este país tenga que certificarse por la CICIGI y por el Ministerio Público? ¿Dónde queda la responsabilidad? Sin demérito de la función que han hecho estas dos instituciones, que son las que tienen mayor credibilidad hoy en día. Pero ¿dónde queda la responsabilidad, dónde queda la dignidad incluso del ejercicio del poder ejecutivo en este país? Yo le contesto de esta forma. Jurídicamente podemos hacer muchos análisis sobre los fundamentos de CICIGI. Que sí, que no. Podemos discutir todo en la noche. Lo que sí digo es de que todos estos cambios que se dieron en el 2015 no se hubieran operado si no hubiera una CICIGI en Guatemala. O sea, que si esos cambios fueron positivos, podemos decir que es un punto a favor de CICIGI. En cuanto a soberanía, estoy de acuerdo. A eso me refería por el debate. Pero, ¿qué soberanía tenemos en Guatemala que no podemos ni salir a la calle? ¿Qué soberanía tenemos en Guatemala que los derechos de propiedad privada también sean vulnerados? O sea, ¿de qué soberanía realmente estamos hablando? ¿Es una soberanía para cantar el 15 de septiembre o una soberanía real? Pero eso justifica, a sus ojos, licenciado, ¿eso justifica el hecho de que no podamos ni siquiera enderezar los esfuerzos para empezar a retomar el control de nuestro país? Bueno, somos una joven nación, un Estado muy joven que está aprendiendo a vivir en democracia. Se nos quiere hacer creer que somos un Estado fallido, pero no tenemos ni 200 años de existencia. Y somos el fruto del encuentro de dos culturas. Entonces, ese aprendizaje de vivir en democracia... Pero hay países europeos que tienen mucho menos con el quebrantamiento y que están años luz de nosotros. Mire, Europa tiene una historia de 3 mil años donde ha corrido sangre en cantidades industriales a través de la historia. Hasta hace poco mirábamos Arajeo y mirábamos Bosnia, sin hablar de la Segunda Guerra Mundial a mediados del siglo pasado. Aquí somos una democracia joven y estamos aprendiendo a vivir en democracia. Además, somos un Estado muy chiquito donde cualquiera viene y nos toca la cara. Hoy se dio un encuentro del presidente con el cuerpo diplomático y en alguna medida él reclamó la aplicación de la Convención de Viena en cuanto a la intromisión de los diplomáticos en los asuntos internos del Estado. Lógicamente lo dijo diplomáticamente. El nuncio apostólico también hizo referencia a ese respeto que deben tener los agentes diplomáticos. Porque el embajador de Guatemala no se presenta en los juicios allá en los Estados Unidos para ver por qué los policías blancos le pegan a los mareros negros. El embajador de Guatemala en Washington es respetuoso de los asuntos internos de los Estados Unidos. Eso no pasa en nuestra joven nación. Bastante dependiente económicamente de otras naciones. Lógicamente. Mucho se dice que los que pagan los mariachis piden las canciones. Y lógicamente Guatemala es un país que recibe mucha asistencia de países amigos. Licenciado Fernández, ¿pidió alguna canción el cuerpo diplomático en la CC? Yo entendería que sí presionó. Sí pidió alguna canción. Sí diría yo que mantuvo cierto monitoreo sobre quiénes iban a ser. Y de alguna forma creo que sí influyó. O sea, si a eso nos referimos por soberanía, pues sí es una tacha la soberanía. Pero en opinión mía, con una percepción de los hechos, yo creería que sí hay una fuerte presión de extranjera. Bueno, y hay otro espacio que se nos está quedando fuera y que creo que vale la pena. Y ahí tal vez el señor Villar nos cuenta. La elección del Consejo Superior Universitario. ¿Qué hay de los profesionales electos y el proceso de selección que se llevó a cabo en el Consejo? Mire, ese es un proceso sancarlista. ¿Verdad? Yo no tuve la suerte de estudiar en esa casa de estudio y desconozco las interioridades de esa universidad. Ellos tienen su sistema de elección donde participan los docentes, donde participa el estudiantado. Es una cuestión bastante democrática. Aprovechando su postura. Parece que fue al menos observado también. Sí, además, por eso mismo, tal vez por autonomía y todo esto. Pero cuando se diseña esta forma de seleccionar a los titulares y suplentes, tal vez se habla de la academia, y una discusión que se ha tenido en muchos espacios, porque es la Universidad Nacional. ¿Vale la pena también revisar esa parte para ampliar el tema de la academia más allá de la zona 12? Yo solo quiero hacer una anotación. Virtualmente la Universidad de San Carlos, la tricentenaria, tiene dos de cinco puestos. Virtualmente, ¿por qué? Y los dos, casualmente, decanos. Buenos juristas los dos. Ni punto no son ellos, ni punto son los mecanismos, pero de ellos lo supieran hacer. O sea, como decanos conocían a todos los alumnos y los identificaban como buenos profesores. Usted está hablando de la asamblea del Colegio de Abogados. Ese es uno. O sea, Buanerges fue decano, conoció, lo tenía un reputado como excelente profesor académico. Se ganó el voto mayoritario de los exalumnos de la San Carlos que fueron a votar. Y lo hizo bien, pues. Y de Matabela, terminando la corte, fue asesor jurídico del consejo en la San Carlos. Y también fue más o menos intercambiando con los diferentes electores en esta votación. También lo hizo bien y también fue decano. Pero la San Carlos virtualmente tiene dos plazas de la cinco. Por los votos que mayoritariamente los de los 22 mil que hemos mencionado de profesionales del derecho, la mayoría son de la San Carlos. Y de los que están cerca del Consejo Superior Universitario, que está centralizado en la San Carlos, tiene ese acercamiento con los diferentes electores. ¿Usted cree que será inevitable que se formen nuevamente dos principales grupos en la Corte de Constitucionalidad, como esta magistratura que va a entregar? Yo creería que sí. Y ese es realmente el problema, que nosotros no vamos por la ideología, no vamos puramente por el pensamiento jurídico, sino por estos sistemas de elección que ya comentamos. En Estados Unidos acaba de morir uno de los nueve magistrados y el proceso de elección va a ser muy arduo, porque los demócratas dicen no, porque tienen pensamiento muy conservador y los republicanos dicen no, tienen pensamiento muy liberal. O sea, sí influye mucho ese pensamiento, que no se marca al principio, pero tarde o temprano se deja ver. ¿Pero en qué momento conoce la ciudadanía el pensamiento de alguien que aspira a ser magistrado de la Corte? No hay mecanismo de conocerlo, salvo de los que ya han estado, como en el caso de la magistrada Gloria Porres, que sí ya estuvo ahí, ya se reconoce más o menos su línea de pensamiento. Y aclaro, no todo es malo. Cuando veo en la lista a María Cristina Fernández digo, ¡qué bien! No he estado de acuerdo con todos sus fallos, pero reconozco que es una jurista de primera línea, honrada y todo. O sea, hay algunas bocanadas de oxígeno, no completas como esperaría la ciudadanía, pero sí hay alguna luz, alguna esperanza. Entonces, las decisiones en el marco de lo que va a pasar ahora en la Corte de Constitucionalidad, no sólo en todos estos aspectos de corrupción, como decía Paola, que van a llegar allí, o lo de la reforma constitucional, se nos avecina además otro problema que nos ha polarizado muchísimo, y es el tema de la justicia transicional. La integración de esta Corte, en función de la aparente ideología o de los procesos que ustedes refieren, por los cuales llegan los magistrados, nos hace esperar un panorama hacia aquel lado. Mire, ha sido uno de los temas de los últimos días la cuestión de la participación de las mujeres en espacios públicos, y esta Corte va a tener por lo menos la mitad, eso es inédito. ¿Por qué no sólo la San Carlos eligió hombres? ¿De ahí? Eso es inédito en la historia de la Corte de Constitucionalidad, una participación de mujeres tan amplia, pues ya es el 50%. No obstante, lo lograron. Pues qué bueno, pues todas son muy capaces. Por meritocracia, no por imposición legal, o sea, tal vez se anticiparon cuando llegue la consulta del Congreso, ya van a aprobar la... Tal vez el país no estaría como está si estuviera desde una perspectiva legal, ¿no? Pero bueno, Lick. Sí, perdón, ¿cuál era el...? Sobre la justicia transicional. Si ve ya alguna inclinación de lo que podría... ¿Qué podemos esperar? No, no, mire, los temas que llaman la atención a la opinión pública es el tema de la corrupción, ¿verdad? De ahí pues hay otros temas como la conflictividad social, ¿verdad? Ahí será importante, muy importante, la posición que adopte la Corte de Constitucionalidad en respeto a la propiedad privada, ¿verdad? Y la interpretación que dé eso en función social, que no lo contempla la Constitución como tal, pero sí es un sentimiento que puede estar interno dentro de algunos de los juristas que van a ser magistrados. Ahora, parte del problema es que la Corte de Constitucionalidad, su ámbito, su poder, se ha extralimitado. Mencionaron, desde que presentan un memorial de una demanda de trabajo, ya están tocando las puertas de la Corte de Constitucionalidad. Una demanda de divorcio, de alimentos, de desahucio, todo toca la Corte de Constitucionalidad. Eso hay que componerlo. Eso sí es demasiado. Y anula, literalmente anula, la Corte Suprema de Justicia. Porque cualquier resolución de la Corte Suprema de Justicia es revisable ante la Corte de Constitucionalidad y revocable. O sea, la última palabra en todo lo tiene la Corte de Constitucionalidad. Corte celestial, ¿no? Corte celestial. Señores, muchas gracias por venir a conversar con nosotros sobre esta nueva magistratura que está por asumir en abril. A mediados del próximo mes tendremos ya esta nueva Corte instalada. Vamos ahora con Rocío Lazo para conocer sus comentarios en redes. Gracias, Paola. Hablamos en este momento sobre cómo finalizó el proceso de elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad. Queremos saber sus comentarios en Facebook y en Twitter y nos encuentra como Canal Antigua. Comenzamos con Raúl. Alejandro Morales, proceso plagado de intereses, altamente politizado, reduce la independencia de la futura Corte. Y por último, Abner Martínez, utilizaron las comisiones de postulación cuando apenas hace algún tiempo decían que estaban colapsadas. Le agradecemos por todos sus comentarios. Ahora es momento de conocer toda la información deportiva y le invitamos a que se quede en sintonía para las 10 pm.